Acércate a mí, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, Quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 Bailando la toque, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 Se le marca el conti de victoria, demonia, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia, ¿Quién? ¿Quién? El dúo de la historia, eléctrica, supersónica, Mónica, tú eres la mujer crónica, única, la abeja atómica, electrónica, reggaeton electrónica. Bailando la toque, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, Bailando la toque, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 A ti es de mami, morena, a mí te encanta la rumba, nene zumba, tú lo que quieres es una tumba, si eres traba de ese mundo, nene zumba, toma y el front de tumba, Buenas noches con Mayego su compadre, el que le va a darle ray, modelo de menta, y yo solo vine a decirle que como usted ya no hay, cuando lo quieres, acércate a mí, un poquito, quiero sentirme, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando la toque, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 Bailando la toque, y ella se negó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 W sobreviviente con Yandel, Lulitoons, Oye, no trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel, hambre y sueño, hambre y sueño es lo que usted tiene, acuérdese de eso, hambre y sueño, hambre y sueño, pa'l mundo. Viste, te pusiste triste, viste, que te pusiste triste, pa'l mundo, for the world. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.